Esta vez, coordinar las fechas, porque realmente, bueno, como esta es una producción que hace la compañía de Juan Pablo Colero, en conjunto con TIC Sport, había que combinar el armado. Así que, por suerte, bueno, pudimos cerrar para el sábado 24 de marzo la primera defensa de Tito, que la verdad que es un orgullo poder trabajar y armar un festival para un campeón costarrollense. Así que, bueno, esperemos que sea con éxito la primera defensa. Tuvimos todos por televisión ganar el título, realmente fue impresionante. Así que, bueno, después, insisto, de mucho trabajo, hemos podido cerrar la organización de este evento. Y, bueno, esperamos realmente que todo el mundo nos venía pidiendo la organización de este festival para la defensa del Tito. Esperamos que la gente nos acompañe más intensivamente en el gimnasio de Huracán, aprovecho para agradecerle la disposición de usar el lugar. Va a ser un festival importante porque va a haber peleas amateur, porque, como va a ser televisado por TIC Sport, nos piden un tiempo de peleas amateur antes de las profesionales, que la comisión de acá del museo local la va a armar. Y después hay todo un... son, creo que, cinco peleas profesionales, que obviamente la última es la defensa de Tito. Así que, bueno, yo nada más que agradecer la presencia de ustedes, en modo de comunicarnos, y que, bueno, vamos a estar vendiendo las entradas a partir del lunes. Entonces,